Procuro olvidarte, siguiendo la rota de un paje herido Procuro dejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Y en el reto no me ves, sin ganas mis fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo compré lo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro que cruzarme, llegar a la noche a puertas sin vida Y en nuestra casa tan sola y caizada no sé, no sé lo que haría Procuro olvidarte, pisando y encontrar la noche que hacer Recuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Recuro olvidarte, pisarme contando las hojas heridas Recuro pensarte, llegar la noche a las penas sin mirar Llegó en nuestra casa tan solo que ya no sé, no sé lo que haría Lo que haría, por el que pudiera ver a ti Por lo que señalas tú, como el rito Lo que haría, por el que pudiera ver a ti Por lo que diría sin pedido Lo que haría, por el que pudiera ver a ti Por lo que pudiera ver a ti Como el rito Lo que haría, por lo que pudiera ver a ti Lo que haría, por el que pudiera ver a ti Lo que haría, por el que pudiera ver a ti Lo que haría, por el que pudiera ver a ti